Primo con derecho intenta robar los regalos. A ver tu cagada dame todos los regalos que yo me los merezco o si no le diré a mi mamá. No, tú ya tienes tus regalos. Mami. ¿Qué está pasando? Mi primo no me quiere dar sus regalos. Dáselo. Tú tienes dinero, no sé de qué te quejas. No, vete de mi casa.